Tengo aquí el placer de poder platicar con un par de talentos de nuestro estado y son fruto y del resultado que ha tenido este gran proyecto que se ha hecho en estas redes, bueno la red Cerro Colorado, lo que está haciendo en el Centro de Artes Musicales, déjenme los presento, es Otmar Ashler Mastachi Mendoza y su hermano Joshua Naresh Mastachi Mendoza, ambos forman parte de esta red musical Cerro Colorado, los vemos aquí ya con su violín, y me platicaban un poquito tres años ya tocando este instrumento, antes que nada muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, acérquense al micrófono para que podamos platicar, ¿Cómo es que se inician en este instrumento? ¿Es interesante la historia? ¿Cómo es que llegan y tienen que elegir el violín? Bueno, nosotros empezamos yendo al Centro de Artes Musicales, nosotros queríamos principalmente piano, pero no había cupo, había un lugar pero estaba ocupado, así que pues decidimos nosotros escoger el violín, cuando nos preguntaron, ¿y qué instrumento quieren? Al mismo tiempo dijimos, ¡violín! Perfecto, oye, ¿y cómo es primero que les llama la atención? O sea, ¿cómo es que se acercaron al Centro de Artes Musicales para formar parte de esta red musical? ¿Fue inquietud de ustedes mismos? ¿Fue hace tres años? Y no sé, o si fueron sus papás los que dijeron, ¡vamos!, para que aprendan a tocar un instrumento. Pues, de hecho, lo que es la música fue desde el principio, desde antes de que nacíamos, mi papá nos ponía música en todos los eventos o lo que hacíamos en la casa, pues nosotros, era nuestra inquietud aprender algún instrumento, mi papá nos inculcó el piano y, pues fue así como empezó nuestro gusto por la música y, de hecho, fue más que nada nosotros. Ok, hay que mencionar y mandarle un saludo a sus padres, Omar y Laura, que entonces han hecho un excelente trabajo en inculcarles la música, también desde pequeño, Joshua. ¿Y el violín? Ya después, digo, a lo mejor querían piano, pero terminaron acercándose al violín, tres años, ¿cómo te sientes con ese instrumento? Pues, bastante bien. ¿Sí? ¿Te gustó bastante? ¿Fácil o difícil de aprender? Pues, al principio, más o menos, costó un poquito de trabajo, pero sí se acostumbra. Perfecto. ¿Y tú, Joshua? Pues, a mí también al principio se me hizo un poco complicado lo que es la posición de cómo poner el violín. Tiene el arco, todo. Tiene su chiste. Oye, y estaba leyendo aquí un poquito, digo, el poder dedicarle tiempo a la música y no dejar de lado los estudios no es tarea fácil, ¿no? Me imagino que tienen que también llevar buenas calificaciones y es parte de ahí. Hemos hablado que la música ayuda mucho para todo esto, pero su día empieza desde muy temprano. ¿Cómo es su día? Pues, nuestro día empieza desde las cinco de la mañana. Nos levantamos, nos cambiamos, el desayuno. Nos vamos directamente a la escuela. Yo estudio en la poli. Es este... Todo el día, hasta la una y cuarto, salimos de la escuela y de ahí nos cambiamos para ir directamente al centro de artes musicales. ¿Y qué tanto tiempo hay que practicar para dedicarle al instrumento fuera de las clases? Pues, alrededor de como unas tres, de tres a siete horas más o menos. ¿Todos los días? A la semana más o menos son como treinta y cinco horas, suena mucho, pero sí. Muy bien, perfecto. ¿Nos van a tocar algo ahorita? ¿Qué nos van a tocar? Es una pieza, es un fragmento de un dueto, que es de Vivaldi, en la menor. Perfecto, muy bien. Los voy a dejar un momento con el escenario para que nos interpreten eso. Ahorita seguimos platicando. Adelante. Ahorita seguimos platicando. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Complicado? Sí, un poquito. ¿Qué tanto tiempo para poder dominar algo así? Pues, no sé. Esta pieza, pues como, no sé, un mes, tal vez dos. ¿Y hay que llevarse bien para hacer un dueto? A veces los hermanos se pelean un poco. Digo, esa es parte de crecer, ¿no? Me imagino. Pero al momento en el que están colaborando así, ¿inclusive refuerza esto? ¿Su lazo como hermanos? ¿Cómo se sienten? Nos ayuda a estar más unidos. Es lo que yo pienso. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ahí estamos viendo parte del resultado, del éxito. Y ahí estamos viendo algunas de las fotografías y del trabajo que hacen. ¿Cómo es el ambiente en el campo? Sí. ¿Cómo se la pasan cuando van ahí a clases? Es muy divertido. Todo el mundo convive. Es un ambiente de diversión. Claro, una diversión, cada quien la toma como la se divierte. Pero, este, todo el mundo convive. Es una unión con la orquesta. Y es un buen. ¿Y al momento de estar en el escenario? ¿Les ha tocado en algunos conciertos? ¿Cómo se sienten? Pues, al principio... ¿Nervios? Al más o menos nerviosos. Pero, te vas acostumbrando con el tipo. Poco a poco. Sí, muy bien. Es parte de... Me imagino que es algo que van a seguir haciendo. Les sigue interesando mucho la música. ¿Hasta dónde les gustaría llegar con esto? Pues, quisiéramos llegar a ser profesionales. Tocar con maestros, este, muy buenos. Como los de la OBC. Que son nuestros maestros en este momento. Eh... Quisiéramos llegar a tocar con ellos y como ellos. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es tan solo una muestra. Porque, como ellos, hay muchos más jóvenes que forman parte, este, de estas actividades, de estas redes musicales. Que creo que están haciendo una gran diferencia en nuestra comunidad. Nuevamente, muchísimas gracias esta mañana por acompañarnos. A Joshua y a Otmar. Y bueno, sus padres deben sentirse muy orgullosos. Y bueno, qué bien que tuvieron esta iniciativa de acercarlos a la música. Es un verdadero ejemplo para la sociedad. ¿Puedes decir un comentario? Sí, claro que sí, adelante. Este, pues, quisiera pedir apoyo a alguna institución, alguna compañía, no sé, que nos pudiera ayudar con fondos. Porque hay muchos jóvenes que no cuentan con los suficientes fondos. Por ejemplo, nosotros ocupamos un nuevo cambio de violín. Ok. Porque estos violines son de aprendizaje. Ok. Necesitamos ya nosotros un violín. Algo más profesional. Más avanzado. Perfecto. Quisiéramos pedir su apoyo. Nosotros tenemos un pequeño repertorio que podríamos compartir con los... el éxito que están teniendo, pero bueno, con este apoyo pueden seguirse superando y seguir aprendiendo y profesionalizándose más, ¿no? ¿Podrían pedir eso? Sí, claro. El teléfono que podrían comunicarse es el 664 33 17 601. 664, nuevamente. 33 17 601. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.